¡Hola! Yo voy a hacer un baile Tu, 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 tu Adiós, me voy Tu, 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 tu Ella se llama Ella se llama Ella no quiere nada Yo no quiero dinero Tu, 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 tu Yo no quiero dinero Tu, 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 tu Yo no quiero dinero Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tú me dices el baile Yo no quiero dinero Yo no quiero dinero Tu, 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 tu Yo no quiero dinero Tu, 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 tu Yo no quiero dinero Tu, 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 tu Ella quiere tu, 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 tu. Ella quiere tu, 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 tu. Ella quiere tu, 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 tu. Ella quiere tu, 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 tu. Ella quiere... ¡Adiós! ¡Suscribirse al like! ¡Suscribiros a nuestro canal! ¡Más! ¡Y dale un like! ¡Dale un like! ¡Dale a la campanita para que lo escribamos! ¡Para que no lo escuchemos! ¡Adiós! ¡Fuera vídeo!